a las élites colombia cuarta válida nacional de bicicletas pereira con toda camina la medalla de oro con 37 segundos 740 milésimas stefani gómez que había ganado el día anterior de antioquia se queda con la medalla de plata pero ganó con solvencia también al estilo de carlos mario quendo victoria para el departamento del restaurante y el tercer lugar para laura daniela roncancio de bogotá